saluditos aquí muy especiales de aquí el parque central de aquí tocó a toby mesa rodríguez como siempre un saludito para todos mis seguidores mi canal de youtube para todo el mundo entero y todo colón todo el departamento de honduras y todos muy especiales de toby y i 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 Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te encuentres perdido, y panoma no llores Si ya no me quieres ver, para que lo andas contando No te vayas a cerrar, como campanas volando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita, madre, cuando este chico se haga Que existe llorar, que existe sufrir Y que te dormía, tendrás que sentir Saludos a los suscriptores del romántico Catracho Así como los del gran Toby Mesa Te guardo de un buen cachito, hizo tu nido un colejo Y quisiste jugar conmigo, y te puse el aparejo Que de gracia de mi suerte, y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un paso en la laguna En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita, madre, cuando este chico se haga Que existe llorar, que existe sufrir Y que te dormía, tendrás que sentir Tostón Así es Saluditos trampas para todos los suscriptores Adelante, 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 adelante El fotógrafista, aquí estamos con toda La alegría Aquí en el parque El parqueño, aquí con la guitarra botonadora Aquí en adelante El banco Así es, así es Gracias, gracias Bueno, hasta la próxima Saluditos muy especiales ahí